Hola a ustedes y bienvenidos sean todos al tercer capítulo de Pokémon Platino Duralock Bueno en el capítulo anterior pues me debilitaron al equipo entero a los 3 que tenían Pero bueno el punto es que claro para que el Loki no dure tan poco pues decidí hacer como que no pasó nada y listo Bueno el punto es que estamos aquí en Ciudad Pirita creo, bueno museo minero, ajá, vale aquí es donde reviven los fósiles Es probable, vale aquí tiene que ser donde reviven los fósiles, vale hola que tal, estudio fósil, si vale Al borde un ataque de nervios vale, vale, vale todavía no, es aquí pero todavía no me reviven los fósiles así que me tengo que esperar Bueno antes de irnos al líder del gimnasio vamos a ver que ocurre aquí, que creo que hay una ruta aquí arriba Si mira la ruta 207, esto es ruta nueva, vale espérate que creo que no tengo Pokémon suficientes Me voy a ir corriendo al centro Pokémon, a la tienda ¿Dónde está la tienda? Aquí tiene que haber tienda pero vamos, no está, vale aquí está Vale vamos a ir a la tienda y vamos a comprar todas las Pokémon que pueda De hecho podría comprar Sanabol pero como que no lo veo necesario Venga 10, ahora si me voy de aquí Y ahora voy a intentar capturar el sexto Pokémon del equipo Que fácilmente pudo haber sido Pudo haber sido el ninjas que me salió en el capítulo anterior Pero claro como no quiso capturarse pues no lo iba a obligar Venga ya ruta 207, aquí me tiene que salir un Pokémon nuevo y bueno Así que por favor, venga primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un A ver por favor que es uno bueno Uh, Squirtle, Squirtle Pudo haberme salido Blastoise directamente Pero Squirtle es muy bueno, no me voy a quejar Vale vamos a ver, Onda Trueno Vale esta Onda Trueno lo paralizo Ay mira tú tiene sincronía Perfecto, Tinieblas, vale no me puedo mover Tinieblas nuevamente, mira tú 3, 3, vale Iba a decir que iba a durar más Uh, Anillo Igneo, cuidado eh Vale, Tinieblas nuevamente Vale, vale necesitas recuperarse Eso está que ahora a Pokéball hasta mañana Venga tú por favor Venga tú Squirtle, no me vengas a dar la turra Que eres un pequeñito Te estás paralizado y en rojo, te tienes que capturar Coño loco, pero en serio Que no se capture Me está poniendo muy nervioso Que no se capture tan fácil Tan difícil Espérate que no se ni hablar Vale, a ver 1, 2, 3 No Pero está en rojo y paralizado ¿Cómo es posible que no se capture? A ver, mientras voy a ir buscando el emote Porque estoy seguro que se va a capturar A ver Coño loco No ha dado ni 3 vueltas Tío ya Ya está bien eh Por favor captúrate Venga ya Ya está bien Cojones Squirtle ha tapado Vea tú Ya van 2 starters de canto Es increíble Ya nomás me faltaría Charizard y listo Pero vale El mote que se va a llamar Bueno, el mote que se va a llevar No que se va a llamar A ver Se va a llamar Aravena Es el primero que me salió De Ricardo Aravena Vale, Aravena Espérate que el Facebook Me ha llegado una notificación de Facebook Venga, vamos a ir a curar ahora mismo Vale Dios Que me hayas Squirtle con sincronía No sé si esto es bueno o malo No sé Pero bueno El punto es que tengo que enfrentarme Contra el líder de gimnasio hoy Porque no tengo nada más que hacer Y espero que no me dé problemas Me acabo de dar cuenta De que la cámara rápida En este emulador No es tan rápida que digamos Pero venga Ya vamos a ver que tal Nos salió el Squirtle Ya vimos que tiene sincronía No tiene ningún objeto Vamos a ver datos Tiene sincronía Ya lo he dicho Y tiene Anillo Ignil Sonámbulo Solamente tiene eso Pues venga Vamos a levelearlos a todos al 12 Para poder enfrentarnos bien Contra el líder de gimnasio Venga Todos al 12 Uf Esto va a ser turra Levelearlos a todos así Va a ser muy turra Venga Baudan no ha aprendido ataques Master Ahora te toca a ti A ver que tal Mira Tengo un calor ahora mismo Que te cagas Loco Estoy sudando muchísimo Vale Nieve polvo Mira tu nieve polvo Me puede venir bien Venga Voy a quitar señuelo Intente Intente pulsar la pantalla Que no es táctil Venga Nieve polvo Para un posible Pokémon Dragón Me puede venir bien Venga Nivel 11 Y nivel 12 Para Mirkole Venga Vamos a ver ahora A Oriuken Por favor Que aprenda algo bueno Algo de tipo agua Algo Por lo menos En plan burbuja Pistola de agua Y disculpen ese ruido Que posiblemente lo escucharon Vale Atracción Es una puta mierda Nivel 10 Nivel 11 Y nivel 12 Y no aprende nada No Vale Ahora le toca a Rizo Vamos a ver que tal Por favor Por favor Que aprendan algo bueno Loco Me da salpicadura Eh Salpicadura Tío Había leído salpicar Por un momento No tío Como coño Como coño Voy a aprender una altaria Salpicar Salpicadura Si fuera a salpicar Fuera otra cosa Pero no Vale Eh Tío Las putas motocicletas Están activas hoy O que Venga Ahora si Ahora Aravena Eco metálico Eso baja la defensa especial Pero es que no Un squirtle Con eco metálico Como que no Vale Nivel 10 Destructor Vale Destructor Si Si me mola Vale Nivel 11 Y nivel 12 Y lo bueno es que Después de derrotar al líder de gimnasio Seré capaz de evolucionar a squirtle A guardtortle Pero venga Ya no toca nada más que hacer Así que vamos a enfrentarnos Contra el líder Bueno primero vamos a enfrentarnos Contra los súbditos Venga Primero ¿Por qué no has dado un rodeo Para evitarme? Veamos por qué Vale Va a tener un Pokémon ¿No? Vale Tiene uno Es un Kecleon Vale Kecleon Con chorro arena Vale Vamos a ver Onda trueno Lo paralizamos Vale Alboroto Tío Me he dado cuenta De que a mi dinosaur Le quita mucha vida siempre Venga Patada Ignea No le quita mucho Alboroto Eh Vale Ahora si Vamos a hacer otra patada Ignea Que ya debería morir ¿No? Si Venga ya ha muerto Vale Sube al 13 Intenta aprender perforador No me lo puedo creer Loco Primero tenía guillotina Y después Quiere aprender perforador Vamos a ver Que posiblemente A ver Beso dulce Lo que hace es confundir Si no Si Pues venga se lo quito Perforador Loco Y joya de luz Hostia joya de luz Eh Venga tu tinieblas Aunque tinieblas me hace un buen movimiento para capturar Prefiero joya de luz Que joya de luz Que joya de luz puede venir muy bien Vale No Joya de luz no es el movimiento que te aumenta las estadísticas de golpe Es poder pasado Pero joya de luz no es tan nada mal Eh Mira tu Y estoy segurísimo de que Eh Tuve Solamente le di dos patadas ígneas con el Venusaur al Kecleon para matarlo Si no hubiera sido por el carbón posiblemente le hubiera dado una más Pero claro es que el carbón y esos objetos que aumentan Que aumentan la potencia de los movimientos Lo hacen solamente en un 10% y eso no mora Venga ya vamos a enfrentarnos contra el último súbdito Que de hecho vamos a poner el mírcoles de primeras porque El Vamos a poner el mírcoles de primeras porque El Venusaur está ya un poquito extra leveleado Venga ya Venga ya vamos a ver este tiene dos Vale Este tiene dos Un Paras Sequía Vamos a ver No lo voy a hacer ataque aéreo porque se toma dos turnos Venga agarra dragón y lo mato un golpe Ándale tenía resquicio el cabrón Vale Piloswine Piloswine es tipo Venga tú vamos a cambiar a este y vamos a hacerle patada a Ígnea Tío No viste eso El puto Paras tenía 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 resquicio Vale Nivel Uf Pensaba que iba a subir al 14 Se supone que tiene su poco más fuerte al 14 el líder Tienen tres y dos de esos están al 12 y uno al 14 Así que por favor no me vengas a dar problemas Por favor que la última vez que La última vez que hice un lock en Pokémon Perla, Diamante o Platino Uno de los tres Estoy seguro Tenía un Garchomp y me lo mataron ahí Y lo peor de todo es que la grabación ni siquiera funcionó No se vio Pero bueno Venga tú estoy un poco Dios me estoy impreventilando un montón Hace muchísimo calor aquí Y puedo sentir como el corazón está latiendo en mi pecho Ah mira tú El altar ya ha recogido miel Sí porque esa es la habilidad que tiene Objeto, quitar Pero que hace la miel Solamente sirve para atraer Pokémon y ya Su delicioso aroma trae a Pokémon salvajes Venga ya Bueno Pero ya ahora sí Vamos a enfrentarnos contra el líder de gimnasio Y venga Hola estás en el gimnasio Pirita Y yo soy Rocco El líder de gimnasio Uno de los pocos que utiliza Pokémon de tipo roca Y a mucha honra Como líder de gimnasio tengo que comprobar tu potencial de habilidades Y también es de poner a prueba a los Pokémon que combaten contigo Venga a luchar contra Rocco Bueno aquí se llama Se llama ¿Cómo se pronuncia eso? Mallory No sé cómo se pronuncia Pero venga tres Pokémon A ver Totoday Ven Totoday para empezar me viene perfecto Venga agarra dragón Vale es más rápido que yo Vendetta me quita solo cuatro PS Vale el agarra dragón no lo mata Tendría que hacerle otro Ah bueno sí Ahora sí lo mata Bueno vamos a ver Dragonite Mira tú ¿Cómo sabía que me iban a sacar un Pokémon de tipo dragón volador? Venga vamos a cambiar ¿Quién fue que aprendió el movimiento tipo hielo? ¿Fue Uriuken? No no fue este Master Sí fue Master Pues venga vamos a sacar a Master ¿Cómo sabía perfectamente que me iban a sacar un Pokémon de dragón volador? Mira tú Y es el más fuerte Cuidado Nive polvo Vale Magnitud nueve No puede ser Magnitud nueve A la mierda Sí ya lo sabía Pues bueno Ahora sí muerto Ahora sí cuenta la muerte Tío en serio Puto Es que no Es que Uy ventisca tiene Es que en serio tronco Ni siquiera sé por qué me molesto Venga nivel Uf Venga siete Y ahora venga sí uno más y muerto Vale poción No sé por qué lo haces Si te vas a morir igual ¿Va a utilizar otra poción? No venga Ventisca y falla y muerto Bueno No sé si esa muerte debería contar o no Yo creo que sí Ya que estamos contra el líder de Ignacio Mira tú nieve polvo No 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 quiero aprender nieve polvo Aunque bueno Sí vamos a aprender nieve polvo Vamos a quitarle armadura ácida Porque es un movimiento que no voy a utilizar jamás en mi vida Venga ya nieve polvo para Emir Kolev Y el último es un Remoray Vamos a seguir luchando Y vamos a hacerle Vamos a seguir haciéndole garra a Dragón Venga atajo a Umbrio O sea no me echo Y no me echo crítico eh Pero bueno lo mato yo de un golpe Bueno Master ha muerto Era algo de esperarse Porque en serio Master era un Grimer No iba a llegar muy lejos Venga tú Pero recibimos la primera medalla De manos de Roco Es que claro ¿Para qué coño me molesto? Vale MT76 ¿Para qué coño molestarme En sorprenderme En molestarme Porque me maten un Pokémon Si es algo que ya estoy acostumbrado Venga ya Vámonos a ir a la ruta Bueno a la ruta de la derecha Digo Al centro Pokémon Y vamos a A dejar a Master en la caja Tío es que en serio Que me hayan salido Pokémon tan pequeños O sea Saido Que Squirtle Grimer Squirtle no es malo Pero la puta es que hasta el 30 y pico No evoluciona Blastoise Vamos a ver la MT Que me ha dado Roco MT17 27 ¿What? Colmillo Igneo Y Golpe Roca A ver quién puede aprender Golpe Roca Pues mira tú Como Master está muerto Vamos a enseñárselo Venga Cola Veneno Ahora sí Ahora nos vamos A la ruta que se encuentra Arriba de la cueva Pero con cuidado Porque todavía no me he enfrentado Contra los entrenadores de ahí Mira tú Está yendo súper lento esto No sé por qué está yendo tan lento Vale Ahí está Barry El rival Vaya Cheyno Tenemos la media de gimnasio El siguiente gimnasio Que De Ciudad Betusta Venga tú Sin bici no puedes ir Ahora me estoy a jubileo Siguiente para darme De ahí De Ciudad Betusta 10 segundos para mi despegue 9 Pero quién tiene tiempo Para andar con cuentas atrás Venga ahí se va Bueno Todavía tengo a Master En el equipo Porque es el único Que tiene Golpe Roca Venga tú Aquí fue donde me salió El Ninjask Ese raro Que no pude capturar Y que me jodió La paciencia muchísimo Venga ya Esta roca Golpe Roca La rompemos Erasty Vale Me sale un Pokémon salvaje A ver qué es Drapion Loco Drapion Pudo haberme salido Un Drapion En vez de un Puto mierda Saqué el raro De No sé De Ninjask Es que estoy súper desconcentrado Loco No sé qué me pasa Vale Este es el camino Correcto ¿Por dónde estoy yendo? Kabuto Eh venga No puedo escapar Mira tú No me vengas a dar la turra Por favor Qué mal que no tengo repelente Vale Pero si por aquí No puedo venir Tío Los putos Pokémon salvajes No me dejan en paz Mira tú Unibisur Tengo su pre Bueno su evolución Mejor dicho Vale Pues no sé Pues no es que se tiene que ir Loco Eh Espera Te voy a revisar el mapa Vamos a ver Objeto clave Eh Mapas Usar Vale Estoy en pirita Ciudad Betusta Está arriba Pero es que claro ¿Cómo ¿Cómo llego yo a partir de aquí? Bueno es que claro No he roto más rocas Así que no sé No sé cómo tengo que avanzar Tío Estoy súper desanimado Es que claro ¿Qué esperas? Esa de ahí es una entrenadora Espero que no Si es una entrenadora Pues me voy a hacer lo posible Por no mirarla Ah no No es una entrenadora Los entrenadores siempre se quedan quietos En el mismo espacio Venga Ibisur Venga Esto Ahora vamos a pillar este objeto A ver qué es Incienso roca Pues fíjate Ya tenía el incienso mental Ese raro Que aumenta los Los de tipo No sé Anda Umbreon Qué raro se ve Umbreon aquí Loco Se ve súper pequeño Pues bueno No sé Venga tú Loco ¿Cómo hago para irme? ¿Cómo hago para irme? Vale Espérate Había otro camino ¿No? Había otro camino Usar Si Si vengo por aquí Vale Por el pueblo Aromaflor Y yo aquí perdiendo el tiempo Como un hijo de puta Mejor me voy a la mierda Porque no es por aquí Por donde hay que ir Venga Otro Pokémon salvaje Carnivine Tío No sé por qué Pero desde hace tiempo Quiero un Pokémon Que tenga forma de pollo No sé por qué Pero quiero eso Otro Pokémon salvaje Ibisur Pues bueno Bueno es que Qué puedo decir loco Es que ni siquiera Me siento bien Estoy grabando por grabar Es que claro He hablado con Con Moquemon Con mi rival del Dual Lock Y me ha dicho Que ya ha grabado El capítulo 4 Ya derrotó al primer líder De gimnasio Pero bueno Yo qué puedo hacer Solamente puedo Lo único que me queda Por hacer es ir adelante Venga tú Es que tengo que Tengo que pillar Una ruta nueva Para completar el equipo Joder con los putos Pokémon salvaje No me dejan en paz Nunca Tengo que comprar Repelente y ya Venga ya Mierda Por aquí no puedo ir Vale Vale por aquí No me he enfrentado Contra estos Vale otro Pokémon Psydog Mira tú Joder puta Psydog que me salió En vez de haberme salido Un Kindra Me pudo haber Bueno Al revés En vez de salirme un Psydog Pudo haberme salido Un Kindra Que es muchísimo mejor Venga esta Es que es una entrenadora Creo No voy a luchar Contra nadie Vale Anda la mierda Se me olvidó Mira tú Ahí está Handsome Se me olvidó Que hay un tema Con el equipo Galaxy Ahora que hay que luchar Y eso Dime ¿Uno tienes un Block de amigos? No No Tío No No Por favor Dejame en paz Que lo único Que quiero hacer Es seguir adelante Quiero llegar al pueblo A ese raro Venga tú Ahora voy a comprar Repelente Porque en serio Con toparme Con Pokémon salvaje Ya me está llegando La rabia a la cabeza Venga vamos a ver Aquí Repelente Ah tú Solamente me alcanza Para 10 Pues bueno Los uso Y a la mierda Todo No voy a curar Aunque el Starter Este un poquito Jodido de vida Bueno Solamente ha pedido Un poco Vale Ahí están los Del equipo Galaxy Bueno Bueno Profesor Serval Tiene algo que queremos Los resultados De su investigación Gratis Naturalmente Si no atacan Nuestras órdenes Su ayudante Va a ser un mal rato Wow Su ayudante Va a ser un mal rato Venga ya Si por favor Que tengo que luchar Contra estos Lo sé Déjame en paz Venga ya Venga ya Venga ya Por favor Joder tío Esa gente si que habla demasiado Y encima la cámara rápida No va tan rápido Como en los juegos anteriores Tío Quiero llegar al pueblo Aquel raro Y pillar No sé Quiero pillar algo Quiero pillar un Pokémon bueno Quiero un Pokémon Que sea el verdadero Master Venga Glameau Y Tediursa Me viene bien Mira tú Esta tiene un Duskull Vale Garra Dragón Al Tediursa Canto mortal Canto mortal Es que no me siento Es que no me siento bien Loco No me siento bien Grabando ahora Me siento muy desanimado Quiero ir a pillar Ya una ruta nueva Esos tipos Se hacen llamar Equipo Galaxia Cuando los Pokémon Evolucionan Parece decir Eso Eso no me interesa Lo único que me interesa Es seguir adelante Y terminar este capítulo Bien Porque en serio Ya he perdido al Grimer Ya no sé Qué más me toca Venga ya Si por favor Pasa rápido Joder tío Pero qué tanto me hablan Por favor Joder Voy a terminar de romper La tecla Z En el teclado Y ahora qué coño Y ahora qué coño hace este Vale Me da una caja corazón No sé para qué mierda es eso Venga ya Por favor Déjame en paz Tío Qué jodiendo Los putos inicios De los juegos de Pokémon Son tan lentos Venga ya Vámonos al carajo De aquí Que no quiero saber de nadie Vale La Ruta 204 Aquí captura al Binosaur Y obviamente Este entrenador Es obligatoria Porque te lo ponen así Un espacio súper pequeño Para pasar No te dan la opción De saltártela Venomoth Tipo Bicho veneno Le echo agarra a dragón Sin querer Mira tú Defensa ferra otra vez No Defensa ferra otra vez No Que eso fue lo que me jodió La puta mierda Con el Lapras Venga ya Golpe crítico Cuando no era necesario Muchísimas gracias Starter Te lo agradezco Vale Vamos a ver Vale Por aquí Este entrenador Vale Ahora Esto de aquí Es Qué Vale Senda desorada Esto es una ruta nueva También Sí Y voy a poner Al Binosaur de primeras Venga A mover Vamos a ponerlo ahí Para que haga Cosas Cosas buenas Venga Esto es Oh Super Bowl Perfecto Venga Esta roca se rompe Obviamente Con el cadáver De Master Porque quién más Lo va a hacer Y venga Primer Pokémon de ruta Venga Primer Pokémon de ruta Por favor Que es uno bueno Que lo necesito Un suplente de para Master Hostia Este sí me gusta Este sí me gusta Y tiene descarga Uy Venga Onda trueno Parálisis Doble bofetón Venga Tu doble bofetón Y me golpea tres veces Lo normal Venga Eh Pokéball Me quedan Me quedan pocas Anda Se ha capturado La primera Pues si es así Bueno pues Obviamente le voy a poner Demote Crazy Porque es el perfecto Suplente para Master No No quiero ponerle Venga y ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Y tiene descarga Tío Harry Llama con descarga Eso es perfectísimo Para mí Pues venga Tú tengo que ir Porque Cuando esto Cuando esto termine Moquemon Y yo tenemos que echar Un combate Y no voy a ir Obviamente con Espérate Este es entrenadora No sé si es entrenadora Pero bueno A ver Huevos suerte Para levelear Porque claro Yo ya leveleo con Caramelo raro Así que eso para mí Es completamente inútil Vale Este de aquí quiere luchar Pero no se lo voy a permitir Vale No tengo corte El combate contra Vale no Uff Pensaba que el combate Contra las gemelas Esas era obligatorio Venga Esto es Púas Hostia Para el combate Contra Moquemon Puede venirme bien Para el combate Contra Moquemon Puede venir perfecto Esa SMT Venga Vamos a curar Vamos a ver Que tal nos salió El Hariyama Que si puede aprender Golpe roca Mejor Porque ese Pokémon Es tipo lucha Y mola A tu gracias por esperar Ahora vamos a ver Que tal Venga Encendió el PC PC de alguien Mover Vamos a ir a la última caja Vamos a cambiarle El nombre A A No sé A caja A F Para no escribir Tanto Y ahora Aquí es donde Se va a quedar El Grimmer Es que en serio Que se haya muerto Grimmer así Es que claro Que se podía esperar Era un Grimmer Tío Vamos a ver Lo dejamos aquí Y ahora Vamos a Vamos a ver Quien puede aprender Golpe roca Y quien puede aprender Púas Bueno eso Espérate Eso si Vamos a subirle Por lo menos 10 Vamos a subirle niveles A este Porque lo necesito Venga Vamos a usar Vamos a subirle Vamos a subirle Hasta el nivel 12 A Crazy Quiere aprender Maldición No Venga esto Mira tío Me están saliendo Pokémon que tienen habilidades Que se pueden ver En el combate Y a mi no me gusta eso Uh cabezazo Cabezazo si me gusta A ver Tiene mordisco Doble bofetón Abroto Y puño dinámico Buah A ver cabezazo es Tiene golpes físicos Le voy a quitar Doble bofetón Y si puede aprender Golpe roca Pues se lo quito Por el otro Venga nivel 11 Y nivel 12 Listo Ahí queda Ahora vamos a ver Puede aprender Golpe roca A ver si puede Si puede aprender Golpe roca Pues ya está Ya está O sea Master ha muerto Y ha reencarnado En el mismo capítulo Venga ya aprendió Golpe roca Y quien puede aprender Púas De casualidad Puede el starter Oryuken Y venga Si se lo voy a enseñar Al starter Pero vamos Vale Le voy a quitar Mira tú eres Mira tú Le voy a quitar El ataque aéreo Porque no me gusta Venga ya Ahí está Vale Ahora si Vamos a ver Si soy capaz De capturar Un último pokemon Y a ver Si también soy capaz De comprar pokeball Porque no me quedan muchas Venga tú Vamos a No comprar No vamos a vender Porque no tengo mucho dinero Vamos a ver Vamos a Vale Eh La miel Me la venden Venga huevo Suerte Porque obviamente No lo voy a utilizar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que más Los fósiles 500 Que asco Pues fíjate La cantidad de dinero Que me dan Es una puta mierda Venga tú Mira puedo comprar 7 Pues bien 11 pokeball Para mi Y me voy a ir A la ruta De la derecha A capturar Bueno Bueno si A la ruta De la derecha Del todo Ah tú Aquí vayas Vale vaya Tania Tío Esto está yendo Muy lento Literal Está yendo muy lento Está perdiendo velocidad Pero venga Ya aquí está La niña esta Que me dice Que su padre Está en el Su padre Está atrapado No sé qué Venga ya En el valle eólico Si Ahí en el valle eólico Hay algo bueno Yo siempre he confiado En el valle eólico Como ruta Me tiene que salir Algo bueno Pero antes que nada Vamos a pillar El objeto que está aquí Que es un Pañuelo azul Eso creo que es Para los concursos Ya lo veré Pero venga Aquí me tiene que salir Un Pokémon bueno Lo puedo sentir Venga ya Hostia What Y fíjate Que tan bueno Hostia Regirock Regirock Tío Me hace muchísima gracia Cuando me salen Legendarios así De super random Regirock No me lo esperaba Venga ya ahora sí Primer Pokémon de ruta Este es uno normal A ver que me sale Jo Tío Pero no tenía La introducción De legendario O sea Regirock Jo Ya lo único que falta Es que saquen A Rayquaza Que es mi favorito Ahora me sale Rayquaza ¿Te imaginas? Pero bueno Venga ya Ahora sí ¿No? Primer Pokémon de ruta Que ya van tres Venga tú Sealeo Sealeo me mola Sealeo me mola Bastante Venga esto Paralizado Rayo hielo Anda que tiene Rayo hielo Hostia Que casi me mata Sealeo con Rayo hielo Puede haber algo mejor Venga ya sequía Rayo hielo Me va a quitar Tío me está quitando Muchísima vida Me está quitando Mucha vida este hombre A ver Espérate Espérate Vale vamos a ver Este Datos Tiene 24 De ataque especial Y el Hariyama ¿Cuánto tiene? 17 Pero es Es un Hariyama Por lo tanto Mira tú Creo que voy a sacar El Hariyama Espero que no me lo maten Ahora Ya se le colmo Venga descarga Es por agodón Me baja la velocidad Me encanta el sprite De Hariyama Sí Es súper extraño Mordisco Mordisco Vale le quito una puta mierda Pues bueno ya no lo voy a volver a atacar Porque me ha confundido Venga Pokéball Tengo 11 Pokéball Para este Sealeo Y se ha capturado la primera Perfecto Vale Pokémon rodabola Hielo agua Y tiene rayo hielo Venga ya Vamos a ver el mote que se va a llevar Que en serio Me ha molado que me haya salido un Sealeo Ojalá y me dure mucho tiempo Vale vamos a ver Vale le voy a poner de nombre X-Pox Que así es como se llama O sea X-Pox Así es como se llama Venga ya He enviado a la caja Y vamos a ver que tal nos salió ese Sealeo Y vamos a dejar el capítulo aquí Que en serio Tío ya Siento que me duele la garganta Porque he grabado 3 capítulos hoy Y No me siento bien X-Pox Tío Me mola el nombre Me mola muchísimo el nombre de ese Pokémon Posiblemente O sea Es que ya es buenísimo Porque es un Sealeo Que puedes esperar Obviamente lo voy a cambiar por el Por el Saido Venga vamos a ver Pese de alguien Mover Vale no tiene ningún objeto Vamos a mover Tiene naturaleza pícara No he visto la habilidad Adaptable Lo acabo de ver ahí En serio tío Desde cuando muestran las habilidades así Venga vamos a salir del centro Pokémon Y vamos a ver que tal nos salió El Sealeo Venga Eh Pokémon Eh Mira tú está el 2 encima A ver Tiene Vale Eh naturaleza pícara No sé que hace Hostia mira tú Tiene adaptable Potencia los movimientos del mismo tipo Con razón me quitaba tanto con el rayo hielo Pues ya está Es por agodón Golpe Rayo hielo Y camelo Perfecto tío Este Pokémon me viene muy bien Para la pelea contra Moquemun Pues bueno Yo voy a dejar el capítulo aquí Espero que les haya gustado Y si fue así Ya saben lo que tienen que hacer Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau